En este vídeo te voy a contar todo lo que se sabe sobre el nuevo dispositivo de los creadores de la Stinder con información encima de la mesa, con hechos trechos. Y después ya, al final del vídeo, pasaremos a la parte de las teorías, posibilidades, etcétera, etcétera. Este vídeo está patrocinado por InstaGaming, una tienda de claves de juego barata, que la verdad es que es la que yo suelo utilizar para comprar en los últimos lanzamientos. Y os quería destacar hoy algunos títulos muy interesantes, que por ejemplo, este Roller Drone, uno de los juegos más tapados que se está diciendo de los últimos años, ¿no? Que tiene una jugabilidad bastante, bastante chula y un aportado estético. Lo tenéis a 1,16€ y está perfectamente jugable dentro de Stinder o este Sable, que la verdad también estáis viendo que me está gustando muchísimo este tipo de aportado estético, con dimensiones y tal, pero que tiene también muy, muy buena pinta y a ver si en algún momento tengo tiempo para poder jugarlo. O incluso el juego que estoy jugando ahora mismo, este Starfield, que está a precios de vergüenza, bueno, de vergüenza, pero está a un precio bastante, bastante barato comparado con la versión original, que cuesta 70 tracas, por lo que, oye, sinceramente, si queréis jugar a estos últimos juegos, ya sabéis, link en la descripción para comprar estos títulos a través de Instangaming. Muchísimas gracias, Instangaming, por traducinar este vídeo. Y a ti, que si compras por los links de la descripción, yo me llevo un porcentaje y estarás ayudando un montón, no sabes cuánto, a la creación de contenido de este canal. Pongámonos en contexto. ¿Qué ha sido lo que ha pasado, bueno, en las últimas horas y que muchos medios ya están tildando como la nueva Steam Deck 2, el nuevo casco de... Tranquilidad, señores, tranquilidad. Vamos a enseñaros lo que ha pasado y todo, bueno, la información real que hay sobre todo este. Vamos a ver, el caso es que a cada X tiempo hay actualizaciones del kernel de Linux, ¿vale? ¿Qué quiere decir el kernel de Linux? Bueno, pues el núcleo del sistema operativo que está utilizando SteamOS y que se utiliza en tantos otros sistemas operativos que utilizan Linux, el kernel Linux como base, lo que llamaríamos Linux en general, para que no nos volvamos locos, ¿no? Por ejemplo, yo en mi ordenador principal, desde el que estoy grabando ahora mismo, yo no utilizo Windows, utilizo una distribución de Linux que en mi caso se llama Fedora Silverblue. Pero bueno, hay muchas distribuciones de Linux y todas utilizan ese kernel básico que tiene el tema de driver, tiene muchísima información básica para el ordenador. Y, bueno, eso es lo que se ha actualizado y de ahí se han extraído desde el medio Foronyx, ¿no? La han estado echando un vistazo y han visto que había una serie de información un tanto extraño sobre una serie de dispositivos que no se tenía en constancia de Valve. Si nos metemos dentro de la noticia, ¿no? Y aquí estamos viendo la noticia de Handelde.com, ya sabéis, el medio donde yo escribo sobre Steam de GearRashangelPC, el link en la descripción por si acaso queréis profundizar en este tema o queréis descubrir la web por si acaso no la conocíais. El caso es que dentro de ese texto o dentro de ese kernel se ha encontrado la siguiente línea de código que, la verdad, es un poco inquietante, ¿no? Se estaría diciendo aquí DMI Match Vendor Valve, o sea que esto sería de Valve y después sería Product Name Galileo y Product Family Sephiroth. Sephiroth, sí, el de Final Fantasy VII. La pregunta es la siguiente, ¿esto qué significa? ¿Qué nos estamos encontrando con todo esto? Bien, si echamos un poco la vista atrás, Stindex se denominó en su momento como el proyecto Júpiter y el SOC o la Apple, el chip que tiene la Stindex dentro de ella, pues se llamó de manera, ¿cómo se llama? De manera oculta, ¿no? O en clave dentro de la compañía, el proyecto Aerith, ¿vale? Por lo que, por lo que, si volvemos un poco a esta terminología, nos llevaría a pensar que Sephiroth sería, bueno, pues esa nueva Apple o nuevo chip, ¿no? Como se llamó Aerith. El de Stindex se ve que a los que están creando esto les gusta mucho Final Fantasy VII y otra cosa no, pero los de Valve son unos fricazos del mundo del videojuego. Y Galileo implicaría o parecería que se estaría denominando a un proyecto o a un dispositivo nuevo. Claro, porque como este se llamaba Júpiter, pues bueno, Galileo está dentro del, bueno, están jugando con temas del espacio y tal, venga, vale, te lo compro. La pregunta es la siguiente, ¿qué es lo que hay o qué están preparando? Pues desgraciadamente esta pregunta última no te la puedo responder porque no hay más información que lo que te he enseñado ahora mismo. Por lo que, todo lo que vayas a leer a partir de ahora o todo lo que te voy a contar a partir de ahora es básicamente especulación en base a hechos que han habido en el pasado o de cosas que se han estado comentando, ¿no? Pero, bueno, la información tal cual es la que ya te he dicho. Como digo en el artículo, ¿qué podría ser lo que puede ser esto? Bueno, pues yo personalmente considero que hay como cuatro posibilidades o incluso podría meter una quinta, pero esta quinta ya me la estaría sacando de la manga y no estaría en base a ningún elemento físico concreto. Vamos a empezar por las que sí que tienen elementos a los que nos podemos agarrar y después te paso a decir la quinta al final del vídeo, que creo que es un poco más loca pero que tampoco la descartaría teniendo en cuenta más o menos cuál ha sido la evolución de Valve en los últimos. La primera de todas, un casco de realidad virtual. Igual, sí, vamos a ver, sí, bueno, esta es la de Steam Controls 2, sí, nos echamos un poco la vista atrás en su momento Valve tuvo comentar, bueno, se empezaron a filtrar una serie de cosas a través de diferentes creadores de contenido y tal sobre que Valve estaría preparando una gafa stand-alone, es decir, una gafa de realidad virtual que estaría todo el ordenador y todo dentro de las propias gafas y que utilizarían también SteamOS, es decir, un sistema operativo en vaselinos y tal y que todo estaría por ahí. Eso es una de las cosas más fuertes. Te voy a dejar la filtración que hubo de las de CAR, ¿no?, como la llamaron en su momento en el link de la descripción porque este artículo, pues bueno, de momento que yo sepa, no hay información nueva y lo único que podríamos decir que hay nuevo sobre el tema de las gafas de realidad virtual es que a lo mejor se podrían estar relacionando con esta nueva filtración no, no es una filtración, con esta nueva posibilidad de la actualización del kernel de Linux que hemos dicho antes es una posibilidad bastante, personalmente yo creo, que es la más probable, ¿vale? porque ha habido mucha información al respecto, se han filtrado muchas cosas se han filtrado incluso cosas sobre la posible APU de AMD que podría llevar este cacharro de realidad virtual por lo que a mí es lo que más me cuadra, sinceramente, pero no es la única posibilidad y vamos a seguir con otras posibilidades. La segunda sería una revisión menor de la Stindex y tú me estarás diciendo Rafa, esto es muy poco probable o tú siempre has dicho que no va a haber nuevas actualizaciones a corto y medio plazo de la Stindex y es cierto, pero si nos remontamos un poco al pasado, ¿vale? y esto también es un artículo que os voy a dejar el link en la descripción aunque viene todo en el artículo de, ¿cómo se llama? de este, de Valve está preparando un nuevo dispositivo y tal ahí tenéis todos los links aquí, así que os dejo eso y así nos liáis pero bueno, si nos vamos a una entrevista que hicieron en diciembre de 2022, ¿vale? los chicos de Valve, ¿vale? concretamente fue Lauren Jan y Pierre-Luc Griffith, ¿no? que son los principales cabezados visibles del proyecto de Stindex y de Stinos pues dijeron que a corto plazo, lo tengo por aquí, lo que mejorarían de Stindex sería a corto plazo, ¿vale? sería la pantalla y la batería, ¿no? y voy a leer más o menos el texto porque aquí le está bastante claro también han comentado que van a mejorar Stindex sin experiencia, ¿verdad? dejando claro que lo que les gustaría mejorar sería la batería y la pantalla descartando crear modelos pros o que aumenten un poco la potencia de la Mac básicamente, si hubiera una revisión a corto o medio plazo de Stindex, lo que está claro que sería, sería para mejorar la pantalla o para mejorar los tiempos de batería básicamente como ha hecho Nintendo Switch pero no sería para que tú pudieras jugar a, yo que sé, al Starfield a 200 FPS eso te puedo asegurar que no, ¿por qué? porque ya lo han dicho y porque no creo que sea el modus operandi de la propia Valve aparte de que liaría con demasiadas versiones, y esto también lo comentaron en su momento con demasiadas versiones de un dispositivo de este tipo para los desarrolladores que tengan claro un objetivo, un elemento concreto y que desarrollen para atrás, ¿no? entonces, yo, esto sería una segunda posibilidad lo que a mí no me cuadra, la pongo porque mucha gente uy, perdón, la pongo porque mucha gente la está dando como válida pero a mí no me cuadra que sería, que aquí pusiera Galileo o sea, que aquí pusiera Galileo, o que aquí pusiera Sephiroth en todo caso pondría, no habría ninguna actualización de este tipo porque si solamente es de pantalla o de batería no tiene sentido que sea un nuevo producto sino que el Product Name sería Júpiter, ¿vale? como era Stindex, y el Product Family, es decir la Apu sería Aerith, por lo que la pongo pero a mí no me cuadra, personalmente, esta posibilidad una tercera posibilidad que se está comentando y que yo tampoco le doy excesiva veracidad, ¿vale? por lo que para mí de momento solo estaría ganando un casco de radio virtual sería el Steam Controller 2 ¿por qué yo no le doy demasiada... ¿cómo se llama? demasiada veracidad, aunque podría ser vamos a ver, el Steam Controller 2 lo comentaron en su momento en la entrevista en esta entrevista que os estaba diciendo, ¿no? que subí en Handelde.com, la estuve recibiendo dijeron que sí que ahora mismo no son tanta gente como para ponerse con el Steam Controller 2 y que en todo caso lo estarían... si en algún momento lo vieran lo vieran, pues lo dejarían en un estudio externo, ¿no? y lo tenemos por aquí, exactamente parece que Valve piensa que como nosotros como nosotros, Steam Controller 2 tiene que salir igualmente han comentado que están centradas en Steam y que no son tantas personas trabajando internamente por lo que estarían encantados de trabajar con terceros para hacerlo realidad ¿esto en mi mundo qué significa? que no, no creo que vaya a ser un Steam Controller 2 a corto plazo, pero no me extrañaría que a lo mejor puede ser puede ser que Sephiroth sea el Aapu o el controlador, ¿no? que tenga este cacharro, ¿no? y Galileo sea el cacharro en sí pero me extrañaría, ¿no? porque vas a mezclar grandes dispositivos con un controlador a lo mejor de una de la propia placa del Steam Controller no sé, me parece un poco... no sé, me parecen nombres demasiado pomposos, ¿no? siguiendo la línea de Steam Control, del Steam Deck, ¿no? que se llamaba Eris y Júpiter para que ahora Galileo y Sephiroth sea un Steam Controller personalmente, yo qué sé te digo que esta es mi especulación propia después habría otra posibilidad que yo esta la descarto pero bueno, la gente la comenta bueno, yo te la digo yo personalmente no le doy veracidad porque chocaría de frente, ¿no? con lo que hemos dicho antes de que Valve no quiere hacer una revisión a corto ni medio plazo, ¿no? eso está claro, ¿no? entonces sería que hubiera un Steam Deck 2 sí, aquí tendría lógica, ¿no? que fuera Galileo, pues fuera Júpiter y Sephiroth fuera la versión de Aeris nueva pero personalmente yo la descarto así que, como estáis viendo desde mi punto de vista con lo que se ha dicho ya yo personalmente lo que creo es que estamos hablando del casco de realidad virtual Stan Alon de Valve pero claro, hay una quinta posibilidad que parece que muchas veces se nos está olvidando que no se ha comentado nada pero como poder ser podría ser y es que esa quinta posibilidad sería retomar el concepto de las Steam Machines como las vimos en su momento recordad que las Steam Machines no dejaba de ser esto esto es una Steam Machines conceptualmente como lo había dicho Valve, ¿no? pero, pero la diferencia sería de que podrían hacer un dispositivo, ¿vale? un ordenador básicamente para que tú estuvieras en el salón que estuvieras de manera física en un sitio y que obviamente pudiera utilizar más energía que pudiera tener mejores herramientas gráficos, etcétera, etcétera esto podría ser yo creo que podría coordinar bastante bien con la línea de Valve, ¿no? porque al fin y al cabo ellos no necesitan ellos no necesitan hacer vender grandes cantidades de producto para que esto tenga sentido Steam de que está vendiendo bastante bien no sabemos números pero siempre están los dos de ingreso por lo que entendemos que al menos tiene una línea buena de venta de producto pero no me extrañaría que Valve dijera oye, vale ya hemos conseguido colar la Steam Deck de manera portátil estamos seguros de que a lo mejor alguien querrá tener un dispositivo con más potencia y tal pero de manera física siempre en el salón yo personalmente quiero montarme un PC para el salón un PC que sea para a modo de consola de sobremesa ¿vale? con SteamOS y que ya no tenga un modo dock de la Steam Deck ¿no? sino que juego en la Steam Deck on the go y después mantengo mis características técnicas y tal dentro de ese dispositivo y por lo tanto no tendría que tener rollo de tengo ahora que cambiar esta característica tengo que subir la resolución bla 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 sino que ya estaría bien todo hecho y encima podría jugar a una mejor calidad porque se supone que es un dispositivo para ello yo no lo descartaría yo personalmente no lo descartaría lo que ocurre es que lo que a mí me falla es que Valve ha conseguido que esto sea popular gracias al precio la pregunta y me vais a decir mucho no, para lo que te está ofreciendo esto no es caro podemos si quieres discutirlo pero es que no tiene mucha discusión esto es muy barato ninguna empresa que no sea Valve a día de hoy o que esté predispuesta a perder dinero o a ganar prácticamente nada vendiendo esto vendiendo la hardware en sí va a hacer una máquina de estas solamente hay que ver el Asurrogali solamente hay que ver el Lenovo Legion Go Ayaneo etcétera ¿quién podría hacer algo por el estilo? pues podría hacerlo una empresa que se dedica a la creación de consolas y pueda después ganar el dinero por otras vías como es Valve con los juegos o como es cualquier consola vendiendo después sus juegos que se llevan un porcentaje porque salgan en su máquina ya sea Microsoft Nintendo Sony etcétera etcétera por lo que bueno yo entiendo que podría ser una posibilidad pero claro ¿cuánto vas a vender en la máquina? a 500 euros podría ser podrían vender la máquina a 500 euros y meterse de lleno dentro de a competir con el terreno de las consolas y encima serían de las mejores posicionadas porque claro tú vendes después un PC ¿vale? para el salón bonito siguiendo la estética y tal por unos 500 600 euros podrías venderlo perfectamente por 500 600 euros como se están vendiendo las consolas a día de hoy le metes un poquito más porque a lo mejor quieren meterle un poco más de potencia para conseguir un poco más de chances lo que tú quieras pero eso 500 600 euros y tú ahora tendrías uno de los mejores ecosistemas para poder jugar dentro del mundo del videojuego porque tendrías eso ¿vale? tendrías la máquina en sí para el salón como una Xbox Series X o una Playstation 5 teniendo encima uno de los el mejor catálogo posiblemente que puedes tener porque es el catálogo de PC ¿vale? sin tonterías de exclusividades ni cosas de ese tipo o sea ¿quieres jugar a Starfield? sí ¿quieres jugar al God of War? también ¿quieres jugar a Lalo? también lo único que serían son las exclusividades de Nintendo que van aparte ¿no? y las de Sony poco a poco van llegando al mundo del PC esperemos que llegue el God of Tsushima que es el único juego de Sony ahora mismo que yo de verdad tengo ganas de jugar junto con God of War Ragnarok ¿no? de manera portátil digo pero lo dicho que tendrías un dispositivo de sobremesa con el catálogo más posiblemente más interesante de todos ¿vale? eso ya de base ¿no? pero es que encima lo estarías apoyando con una máquina portátil que encima sería ya la máquina portátil de videojuego ¿vale? dejando a Switch no pero sería la máquina portátil de videojuegos de este tipo de PC más popular del mercado por lo que tendrías un ecosistema un combo prácticamente perfecto y gente como yo lo único que estarías haciendo es potenciar que vendan más cosas en vender más en venderle más juegos a personas como yo y eso al final es el mismo se estaría haciendo Valve estaría haciendo exactamente lo mismo que una consola con la diferencia de que la gente ya está totalmente fidelizada con la biblioteca de Steam y no tendrían que comprar nuevos juegos o sea se comprarían ese cacharro y podrían seguir jugando lo que ya tienen lo cual es un combo perfecto personal espero que os haya gustado que haya sido de utilidad espero que en comentarios me digáis que vosotros que pensáis vosotros que es esta nueva cacharro es una nueva actualización ya sea más o menos menor dentro de Steam Deck puede ser un casco de realidad virtual que personalmente si yo tuviera que apostar a día de hoy apostaría por eso o es esta última versión que en lo personal no me extrañaría no me extrañaría e incluso vendría con este controller nuevo por lo que podría ser no me parece descabellado sería extraño pero no me parece para nada descabellado nos vemos en un nuevo vídeo chao